Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de la Orin Televisión. Hoy es viernes 22 de agosto. Comenzamos como siempre con los titulares. Los centros educativos de la localidad están siendo sometidos durante los meses de verano a labores de mejoras como limpieza y pintura y en algunos casos arreglos específicos por parte del ayuntamiento. Todo para que los niños se incorporen a las clases con unos centros debidamente adecentados. Hasta el Parque de Bomberos se ha desplazado el grupo de niños y niñas que forman el campamento de verano del mes de agosto. Han disfrutado de una mañana instructiva y divertida donde han conocido un poco más su trabajo. El próximo día 30 de agosto la Noche Creativa E.O. Noéa Laurín el Grande participará el grupo Azul en Verde con un original concierto. Con el título Sonando a ti ofrecerán un espectáculo con una bonita puesta en escena con un marcado carácter teatral. Continúa la programación especial con motivo de la Virgen de Gracia. Esta noche entrega de trofeos y concierto del coro y el sábado presentación de bebés y misa del día 15. El domingo podrán disfrutar de nuevo de todos los actos y por la noche de la procesión. Ayer se disputaron los cuartos de final de la Liga Local de Verano de Baloncesto. Una jornada en la que se enfrentaron los equipos de la fama e Ivalid Cantarranas. Los partidos continuarán el lunes con las semifinales. El cielo ha vuelto y legado en los huesos son dos recomendaciones literarias que desde la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande nos dan para estas vacaciones. Una buena manera de pasar nuestro tiempo de verano. Y comenzamos. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, en coordinación con sus concejalías de educación y servicios operativos, está llevando a cabo las habituales labores de limpieza y pintura en los centros educativos de la localidad. Unos trabajos que permitirán a los escolares incorporarse en unos centros debidamente adecentados. Llegados los meses de verano en los que los escolares disfrutan de sus vacaciones, todos los años el Ayuntamiento de Alaurín el Grande aprovecha para llevar a cabo los centros educativos, diferentes labores de limpieza y adecentamiento para la puesta a punto del nuevo curso. Ahora mismo, pues todos los servicios de limpieza están en el Colegio Emilia Olivares y en el Colegio Félix Plaza, donde pues se están llevando a cabo como siempre esas labores de pintura, de limpieza de cristales, en fin, todo lo que es una limpieza un poquito más a fondo. Las concejalías de educación y servicios operativos se coordinan para llevar a cabo estos trabajos, que en algunas ocasiones requieren algunas labores más específicas. El Colegio González Canto este año, a petición de Lampa, pues está reparando la valla del patio y también pues se ha cambiado un poco el color en los pasillos. Aquí en concreto en el Colegio Emilia Olivares, donde nos encontramos, pues también se ha colaborado en el cambio, porque el colegio ha cambiado absolutamente todas las puertas de entrada a las aulas y a las demás dependencias. El Ayuntamiento ha colaborado en la instalación de todas esas puertas y entonces pues esto ha hecho que también las labores de limpieza tengan que ser un poco más en profundidad, porque al haber habido estas pequeñas obras, pues bueno, todo está mucho más sucio y hace falta que esas labores sean más intensas. Unas labores que de manera escalonada se desarrollan en todos los centros educativos durante el verano. Algunos de los colegios ya están totalmente adecentados, como es el Colegio Jorge Guillén, el Colegio El Chorro o el González Cantos, y bueno, pues en los pocos días que faltan para la apertura de los centros, pues se va a continuar haciendo esto mismo en los restantes, en Villafranco del Guadalhorce, en el Carmen Arevalo y en los que nos quedan en el Colegio Picasso, en todos los centros que quedan en Alaurín, por los cuales todavía no han pasado. Con estas actuaciones, los pequeños de la localidad encontrarán sus colegios a punto para comenzar un nuevo curso. Hoy el campamento de verano del mes de agosto ha visitado el Parque de Bomberos. El pasado mes de julio los niños que asistieron al campamento ya los visitaron y fue tal el éxito que este mes de agosto han vuelto a realizar esta actividad que tanto gusta a los pequeños. Si el pasado mes de julio los bomberos visitaron el campamento de verano, en esta ocasión ha sido el campamento el que se ha desplazado hasta los bomberos. Esta mañana se han desplazado hasta el Consorcio Provincial de Bomberos en Coín, donde han vivido una jornada muy intensa, viendo de cerca cómo es el trabajo de este cuerpo de seguridad. Todo viendo el camión, viendo las herramientas que utilizan en un día diario de ellos de trabajo, su ropa y todo eso. Una actividad que les permite conocer la ropa, las herramientas, el camión y el trabajo que realizan. Esta esperada visita les ha aportado grandes momentos que seguro que no olvidarán en el resto de sus vidas. Nociones básicas las que aprenden en este tipo de visitas que después los pequeños pueden usar en su día a día. Creo que lo principal, quiero decir, una buena prevención es lo mejor en este caso. Que conozcan, son tres, cuatro conceptos, no más, pero tenernos claros va a ser. En un caso que eviten que se produzca el incendio o en su defecto minimizar las consecuencias y el riesgo hacia ellos mismos y sus familiares. Y como no podría ser de otra forma tratándose de una visita a los bomberos, el agua ha sido una gran protagonista. Pues nos han enseñado las herramientas y ahora estamos jugando con el agua. Bueno, ¿y qué es lo que más te ha gustado de esta visita? Pues lo que más me va a gustar, creo, que va a ser lo de la camilla. Hemos aprendido que los bomberos nada más no apagan fuego, nada más, que también salvan cazas y salvan vidas. Nos han enseñado muchas cosas. Bueno, ¿y cómo te lo estás pasando? Bien, nos estamos mojando con la manguera. Una visita muy completa en la que no han faltado, como ven, las ganas de divertirse, pasarlo bien y, sobre todo, de aprender. El grupo Azul en Verde estará presente en la Noche Creativa E.O. Noé a Laurín el Grande el próximo 30 de agosto. Un conjunto que ya estuvo en la localidad en el concierto Muéstrate Málaga, que el pasado mes de julio se celebró en el municipio y que en esta velada cultural volverá a mostrar su arte en la localidad. Julio Pedrosa, guitarra y percusión. Y así nos hablaban de quiénes eran. Somos Azul en Verde. Y tenemos, bueno, es un grupo con canciones originales que acabamos de presentar, bueno, hemos presentado en el Festival de Teatro de Málaga nuestro espectáculo Sonando a Ti, que presenta nuestro primer disco con un formato teatral en el que se fusiona música con canciones y danza e interpretación. También hay poemas y, bueno, hay que verlo para saber exactamente de qué se trata porque es algo bastante particular y original. Y es que Azul en Verde es un encuentro musical de instrumentos, voz, interpretación y danza. Con repertorio propio crean una energía única, una fusión de sentimientos, arte y sonidos. Una atmósfera que lleva de la razón a la intuición, invitando al espectador a sumergirse en su rico mundo interior. Sonando a Ti es su primer trabajo discográfico que se presenta con una puesta en escena con carácter teatral. Un concierto contemporáneo totalmente original, ya que cada canción cuenta con un guión y estilo propios y todas, a su vez, con un hilo conductor común. Sin duda una ocasión única para disfrutar de ellos en la Noche Creativa E.O. Noe de Alaurín el Grande. Azul en Verde se mostraba en su visita a la localidad muy contento con las iniciativas culturales que dan cabida a grupos como el suyo. Las cosas en cultura, la verdad, es que no están bastante bien, es difícil abrirse un camino y más si se trata de algo original y propio. Entonces creemos que todo lo que sea poder mostrarse hacia el público y alguien que te pueda ver, pues siempre es bueno para darse a conocer porque si no te conocen, pues no les puede gustar. Ya saben, si quieren disfrutar de la música y de un bonito espectáculo, el 30 de agosto tienen una cita con la Noche Creativa E.O. Noe, aunque ésta será sólo una de las múltiples actividades en las que podrá participar. Y además de este concierto, como les decimos, la Noche Creativa E.O. Noe traerá a la localidad multitud de actividades en su tercera edición. A continuación les detallamos el amplio programa de actividades. Ya les hemos contado que las exposiciones y museos abrirán sus puertas como la muestra de Maribel Alonso y en la Casa de la Cultura la exposición de mosaicos de Lisa Willer. Igualmente habrá visitas guiadas a la Fundación Gustavo Torlichén y Gerald Brennan. En la calle Cruz abrirán sus puertas el Museo del Pan y el Museo Bar Costales. El arte saldrá a la calle con la exhibición de los talleres municipales del área de Igualdad con un mercadillo creativo en la Avenida Gerald Brennan, proyecciones encaladas en la Plaza Baja, pasacalles infantil, exposición de esculturas del colectivo Moraga y caricaturas del artista Jesús Román. La música y los espectáculos estarán además de Con Azul en Verde como novedad de este año, Noche de Comedia de Manos de los Monólogos de Javi Nemo en la Casa de la Cultura a las 10 y a las 11. Espectáculo musical a cargo de los DJs José Serón y Jesús Farfán, las cantantes Carmen Sánchez Nimaré y Melody Guerrero Merimel y animadores Maraca en la Plaza Baja desde las 11 y media. Los pequeños serán los protagonistas en esta velada y con los talleres y actividades dirigidas a ellos. Teatro infantil en la Carpa Teatro en la Plaza de la Biblioteca desde las 10 y media. Talleres infantiles en la Callecilla y San Sebastián, taller de Astronomía en la Biblioteca Municipal, taller de Ciencia en la zona de la Biblioteca. También, como les contamos ayer, los comercios de esta zona de la localidad abrirán sus puertas para disfrutar de una shopping night. El deporte, como en cada edición, no faltará de la mano de Sport Center, Evolution con clases magistrales de Zumba y Body Comeback en la Plaza Baja a partir de las 9. No se pierdan ninguna, ya saben, el día 30 de agosto tienen una cita. Y tras la publicidad, les recordamos que este fin de semana continuamos emitiendo la programación especial que hemos preparado con motivo de la festividad de la Virgen de Gracia. Además, también lo podrán ver en nuestro canal de Laurín Televisión en YouTube en los próximos días. El pasado viernes, día 15 de agosto, daba por finalizada la festividad de la patrona la Virgen de Gracia con la vuelta a casa de la Virgen tras realizar su recorrido profesional. Es por ello que durante toda esta semana les hemos estado ofreciendo una programación especial con todas las actividades realizadas por la hermandad de nuestra patrona. Esta noche, tras el informativo, podrán disfrutar de la entrega de los trofeos deportivos y del concierto del coro rociero en la Plaza Baja. Mañana, sábado, tras el informativo fin de semana, el programa especial constará del acto de presentación de los niños a la Virgen y de la solemne función religiosa del día 15. Ya el domingo, desde por la mañana, se repetirán todos los programas desde el lunes hasta el sábado. Ya por la noche, podrán ver a partir de las 10 la solemne procesión del día 15. Además, en la actualidad estamos trabajando para subir toda la programación de la Virgen de Gracia a nuestro canal de YouTube, youtube.com barra tv canal. No se lo pierdan. Y vamos con deportes. Y esta semana se han disputado los cuartos de final de la Liga de Baloncesto de verano. A continuación, les vamos a informar de cómo marchan las cosas en esta competición. Ayer, por la tarde, se jugaron en el Polideportivo Municipal en los cuartos de final de la Liga Local de Baloncesto de verano. Una jornada en la que se enfrentaron los equipos de la fama frente al Ibaliz Cantarranas. La verdad es que con las normas nuevas se compensa lo que son los equipos. No hay equipos que sobresalen a nivel bastante bueno. Y la verdad es que están muy compensados, los equipos muy compensados, los partidos más apretaditos y la verdad es que está muy emocionante. Así compartimos con los demás compañeros y eso, en veranito. Ya que terminamos la temporada de nuestra baloncesto, por el veranito, seguir haciendo deporte. Los resultados de estos últimos partidos han sido Johnny Walker's Cadete Mastres 75-72, Street Basket Generación Pokémon 82-68, Angry Birds y Wikileaky 62-71 y la fama Ibaliz Cantarranas 75-63. La próxima semana se jugarán los partidos de semifinales con los siguientes días y horarios de juego. El lunes 25 de agosto a las 8 y cuarto, Johnny Walker's la fama. El martes 26 de agosto a las 8 y cuarto, también el Street Basket, jugará contra los Wikileaks. Los vencedores de estas dos semifinales jugarán la gran final de la 24 Liga Local de Baloncesto, el jueves 28 de agosto. Respecto a la clasificación de máximos anotadores, es la siguiente. En primer lugar, Ballesteros, con 280 puntos del equipo a la fama. En segundo puesto, David García, de los Johnny Walkers, con 254. En tercer puesto, Francis Aragón, de Angry Birds, 251. En cuarto, José Burgos, de Wikileaks, con 170. Y en quinto, José Mi, también de Wikileaks, con 127. En cuanto a la clasificación de máximos anotadores triples, marcha de la siguiente manera. En primer puesto, Ballesteros, de la fama, con 50 triples. En segundo, Francis Aragón, de los Angry Birds, con 32. Tercero, José Mi, de los Wikileaks, con 29. Cuarto, Francisco Plaza, de Pokémon, con 29. Y quinto, Álvaro, de Cantarranas, con 20. Durante las vacaciones de verano, además del bañador, la sombrilla, la protección solar y la toalla, no podemos olvidar un buen libro. Durante la época estival, no hay mejor manera de pasar el tiempo que leyendo. Hoy, desde la Biblioteca Municipal, nos proponen dos interesantes publicaciones. El cielo ha vuelto y legado en los huesos. Son las dos recomendaciones literarias que desde la Biblioteca Municipal de Alaurín el Grande, nos han dado para disfrutar durante estas vacaciones. No hay mejor manera de pasar nuestro tiempo de verano, que acompañados de un buen libro. En primer lugar, tenemos este libro, El cielo ha vuelto, de Clara Sánchez, que es un libro que fue premio Planeta hace un par de años. Y está muy bien. Es un libro, como diría yo, muy benaniego, con una trama muy sencilla de leer. Va sobre el mundo de las modelos, tiene un poco de intriga. Bueno, es una autora española, Clara Sánchez, que a mí me gusta mucho. Es una autora que me gusta mucho. Quizá este no sea uno de los libros mejores que tiene, pero yo creo que para ahora, para el verano, para la playita, para una hora de la siesta y tal, está muy bien. Es un libro que está muy bien y yo lo recomiendo. La segunda publicación es Legado en los huesos. Y los otros libros que quería recomendar son estos libros de Dolores Redondo. Este es la segunda parte de una trilogía, sobre la trilogía de Baztán, se llama, y es novela negra española. Y es sobre una policía foral vasca que investiga una serie de asesinatos en Elizondo, pues es en Navarra. Entonces, esta mujer a mí lo que me ha gustado mucho es cómo te va describiendo los paisajes de alguna manera, que te metes en ello, vamos, que es que tienes frío, o sea, estás en un 40 grados y como llueve y cómo describen los paisajes. Y está muy bien. Para el que le gusta la novela negra y eso está muy, muy bien. Está a punto de salir el último libro y yo recomendaría a todo el mundo que se leyera estos dos para cuando salga el tercero ya los tenga leídos. Y son muy entretenidos y están muy bien. Y es que los libros que se suelen leer en verano suelen ser diferentes a los de invierno. No importa si son largos, mientras sea ligera y fácil su lectura. Yo creo que en verano se puede escoger quizá un tipo de lectura, a lo mejor libros más gruesos porque se tiene más tiempo. Libros como este, a lo mejor más fresquitos, que los llamo yo, que son libros más fáciles de leer, que a lo mejor no quieres algo tan denso como puedas leer en invierno. Yo creo que está relacionado eso un poco, con el tiempo que se tiene por un lado más tiempo y por otro lado que en verano se quiere desconectar también. Entonces a lo mejor escoges temas, otros temas que sean que no sean ni guerras ni cosas así que te hagan pensar mal. Te viene la gente y dices mira dame algo que me divierta y que no me haga pensar. Entonces yo creo que eso es en lo que la gente se basa. Así que tomen buena nota, el cielo ha vuelto y legado en los huesos son nuestras recomendaciones para sus vacaciones. Y a continuación les damos la información del tiempo para este fin de semana en Alaurín, en el Grande y la provincia. El tiempo para este fin de semana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos despejados, brumas y posibles bancos de niebla en el litoral, temperaturas nocturnas en ascenso moderado entre los 17 y 24 grados y diurnas sin cambios entre los 27 y 31. Vientos de componente oeste flojos a moderados girando por la mañana componente este. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, el Grande, será de cielos despejados durante toda la jornada del sábado y con intervalos nubosos el domingo. Las temperaturas de mañana serán de 20 grados de mínima y 28 de máxima y el domingo oscilerá entre los 20 y 27 grados. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. Los centros educativos de la localidad están siendo sometidos durante los meses de verano a labores de mejoras como limpieza y pintura y en algunos casos arreglos específicos por parte del ayuntamiento. Todo para que los niños se incorporen a las clases con unos centros debidamente adecentados. Hasta el Parque de Bomberos se ha desplazado el grupo de niños y niñas que forman el campamento de verano del mes de agosto. Han disfrutado de una mañana instructiva y divertida donde han conocido un poco más su trabajo. El próximo día 30 de agosto, la noche creativa E.O. Noéa Laurín El Grande participará el grupo Azul en Verde con un original concierto. Con el título Sonando a Ti ofrecerán un espectáculo con una bonita puesta en escena con un marcado carácter teatral. Continúa la programación especial con motivo de la Virgen de Gracia. Esta noche entrega de trofeos y concierto del coro y el sábado presentación de bebés y misa del día 15. El domingo podrán disfrutar de nuevo de todos los actos y por la noche de la procesión. Ayer se disputaron los cuartos de final de la Liga Local de Verano de baloncesto. Una jornada en la que se enfrentaron los equipos de la fama e Ivalid Cantarranas. Los partidos continuarán el lunes con las semifinales. El cielo ha vuelto y legado en los huesos son dos recomendaciones literarias que desde la Biblioteca Municipal de A Laurín El Grande nos dan para estas vacaciones. Una buena manera de pasar nuestro tiempo de verano. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de los niños del campamento de verano disfrutando de su visita a los bomberos. Tras este informativo programación especial con motivo de la festividad de la Virgen de Gracia de todo lo sucedido en la Plaza Baja tras la vuelta de la patrona del último de los barrios. Este fin de semana continuaremos con esta programación especial. Estén muy atentos porque A Laurín Televisión volverá a emitir todo lo sucedido en las fiestas de la patrona. Ya saben, más noticias de su localidad en la página web rtvalaurinelgrande.com a través del canal de A Laurín Televisión en YouTube y a través de Twitter arroba rtvalaurin. Les esperamos en una nueva edición de los informativos con los informativos fin de semana el sábado y el domingo y a partir del próximo lunes. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!